Satiscognitum, fragmento, una gota de veneno contamina toda la fe. Papa León XIII. 1896. La Iglesia, fundada en estos principios y consciente de su oficio, no ha hecho nada con mayor celo y empeño que el que ha desplegado en la defensa de la integridad de la fe. De ahí que considerara rebeldes y expulsara de las filas de sus hijos a todos los que sostuvieran creencias en cualquier punto de la doctrina diferentes a las suyas. Los arrianos, los montanistas, los novacianos, los cuartodecimanos, los eutiquianos, no rechazaron ciertamente toda la doctrina católica, solo abandonaron una parte de ella. Sin embargo, ¿quién no sabe qué fueron declarados herejes y desterrados del seno de la Iglesia? De la misma manera fueron condenados todos los autores de postulados heréticos que le siguieron en épocas posteriores. No puede haber nada más peligroso que esos herejes que admiten casi todo el ciclo de la doctrina y, sin embargo, con una sola palabra, como con una gota de veneno, infectan la verdadera y simple fe enseñada por nuestro Señor y transmitida por la tradición apostólica. La práctica de la Iglesia ha sido siempre la misma, como lo demuestra la enseñanza unánime de los padres, que solían considerar fuera de la comunión católica, y ajeno a la Iglesia, a quien se apartara en lo más mínimo de cualquier punto de doctrina propuesto por su autorizado magisterio. Epifanio, Agustín, Teodoro, elaboraron una larga lista de las herejías de su tiempo. San Agustín señala que pueden surgir otras herejías, a una sola de las cuales, si alguien da su asentimiento, queda por el hecho mismo cortado de la unidad católica. Nadie que se limite a no creer en todas, estas herejías, puede por ello considerarse católico o llamarse a sí mismo. ¿Por qué puede haber o surgir alguna otra herejía, que no está expuesta en esta obra nuestra, y, si alguno sostiene una sola de ellas, no es católico, S. Agustín, de Aeresibus, N88. Dado junto a San Pedro de Roma, el día 29 de junio del año 1896, y el decimonoveno de nuestro pontificado. Sobre la unidad de la Iglesia.